Ok, ok, yeah, oye, tú sabes que tengo rata esperando por ti Hoy tú te sientes sola, solo llámame de una vez Que yo estaré enterito en pocas horas Complaciéndote como lo hice ayer Besándote, tocándote, recorriendo cada parte de tu piel Haciendo todo lo que a ti te gusta, de comer en el mismo hotel Pero no te tardes mami que tú quieres hacerlo Ya no temores, no perdamos el tiempo La cama de los tenegritas nos espera Para que sigamos con nuestro encuentro No te tardes más Esta noche tú y yo vamos a hacerlo La cama de los tenegritas nos espera Para que sigamos con nuestro encuentro Para yo comerte a ti entera Toma el teléfono, yo llego donde sea y cuando quiera Hacerte las cositas que prefieras Negra tú te sueltas como toda una fiera No hay drama, ella me lo pide, me lo aclama Cuando llegamos al hotel yo le doy duro, lady flama Caliente se pone juguetona como ardiente Sé que soy su favorito y esa baile ya lo entiende Solo quisiera estar contigo Como lo hicimos aquella vez Cuando un cuarto fue testigo De tu grito de placer Pero no te tardes, mami, que tú quieres hacerlo Ya no demora y no perdamos el tiempo La cama de los tenegritas nos espera Para que sigamos con nuestro encuentro No te tardes más Esta noche tú y yo vamos a hacerlo La cama de los tenegritas nos espera Para que sigamos con nuestro encuentro Porque me tienes esperando que me llame Que tomes ese teléfono y que rápido tu marca Que que me digas cuándo y dónde para luego yo llegarme Para así poder tenerte y en la cama amarrarte y besarte Hacerte lo que a ti te gusta Si tu novio te llama negra ponle mil excusas Apágale el teléfono porque nunca te escucha Porque nunca te escucha Hoy tú te sientes sola Solo llámame de una vez Que yo estaría inmediato en pocas horas Complaciéndote como lo hice ayer Besándote, tocándote Recorriendo cada parte de tu piel Haciendo todo lo que a ti te gusta De comer en el mismo hotel Pero no te tardes, mami, que tú quieres hacerlo Ya no demora y no perdamos el tiempo La cama de los tenegritas nos espera Para que sigamos con nuestro encuentro No te tardes más Esta noche tú y yo vamos a hacer No te tardes más No te tardes más Gracias.